En zona rural de Yaguara, en Huila, sus habitantes están felices. Por fin tienen energía eléctrica y por primera vez pudieron encender un árbol de Navidad. Por años en las viviendas ubicadas en las veredas El Viso, El Jaguar y La Floresta, las únicas luces que brillaban en las noches era la de las velas y la de algunas linternas que funcionaban con pilas. Sin embargo, la historia de estas familias cambió luego que les instalaran paneles solares. La luz llegó, la radio sonó, la televisión se prendió y hasta el arbolito de Navidad se iluminó. Ha sido un cambio muy maravilloso porque llevamos ya algunos hallitos sin energía y ya tenemos esta Navidad este año iluminada, gracias a Dios, ya vemos televisión. Para Marcela Hoyos y su familia la vida les cambió porque hasta los oficios en la casa ahora tienen ayuda. La lavadora se encarga de parte de ellos. Para el niño ha sido bastante grandioso y ha sido el mejor regalo de Navidad durante mucho tiempo y mi hijo se siente muy contento. Tenemos televisor, la lavadora, mucha comodidad ya para nuestro hogar. Las familias fueron capacitadas para que puedan usar adecuadamente la energía generada a través de estos paneles solares. Hicimos un proceso, nosotros miramos la necesidad, calculamos las cargas y de ahí se definió el proyecto. Instalamos dos paneles solares de 550, un inversor de 1500 vatios, un controlador de 40 amperos y dos baterías. Son familias que no contaban con energía eléctrica y que creo que van a pasar una Navidad única. El regalo del niño Dios es la luz, la energía eléctrica que les da vida, les da esperanza, les da alegría. La labor conjunta entre la institución universitaria Coruila, la alcaldía de Yaguara y la empresa Energía logró llevar luz a estas familias. Son familias de escasos recursos, población vulnerable que hemos seleccionado para poder llevarles este beneficio. Se espera que este proyecto de llevar energía a las viviendas ubicadas en zonas rurales del municipio de Yaguara, en el departamento de Luila, se extienda hasta otras veredas.